Durante la pretemporada bélica, el originario de Hermosillo Sonora, Sergio Valenzuela, señaló que lo más importante en el inicio de los entrenamientos es que esté en buena forma y espera que asiste durante este año para que apoye al equipo zapoteca en la temporada 2015. Cabe destacar que en las últimas dos campañas, Sergio Valenzuela ha sufrido de lesiones que le han impedido tener buenas temporadas. En el 2013, tuvo molestias en el hombro y el año pasado, una lesión en la espalda le impidió iniciar la temporada. En el 2014, Sergio trabajó en un total de 7 encuentros en donde abrió 5 para terminar con un récord de 3 ganados y 2 perdidos. Este 2015, el sonorense buscará un lugar en el staff de abridores de la tribu zapoteca. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.